Hola, ¿cómo va? Hoy nos toca la L. Mira qué linda flor. Lily of the Valley. Y a esta flor la voy a hacer a mano alzada. Voy a marcar una suerte de hoja en un color verde claro y voy a armar con unos pedacitos bien finitos el tallo, por decir, a donde esta florcita va a colgar. Esta florcita es muy bella, es muy chiquitita y ahí vamos a ir haciéndolas. Va de mayor a menor, súper pequeña, súper pequeña. Así que las voy a ir armando, pero me voy a buscar una pinza un poco más chiquitita, como para trabajar mejor en las formas. Esta flor, Lirio del Valle, se asocia con la felicidad, la pureza, el amor. Mira qué mona que es. La voy a trasladar a otra tablita. Recuerden que esto es 10x10 y voy a usar un pegamento en pasta. Y ya la voy a armar directamente, entonces no tengo que empastinar al final. Tiki, 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 acomodo, emprolijo y... ¡Voilá! Mira qué mona. ¡Voilá!